Bueno, voy a hacer una samba que se llama Cantorcita y luego un par de temas para despedirme. Y muchísimas gracias a Rocío, a Humilta, a Jorge y al Negro. Ellos saben lo que hacen y transformar en arte el amor a su tierra, realmente. Bueno, esta samba que se llama Cantorcita se la hice una amiga tucumana con la que desde hace más de 40 años que nos reunimos, un grupo de amigas y amigos hacen música en Tucumán. Es una de las cosas que yo más extraño desde que salí de mi provincia. Pero siempre que podemos, reproducimos esas reuniones que para nosotros son esenciales y muy necesarias. Pero la Marilí, que es esta amiga, empezó como a bloquear su canto en las reuniones. Así que esta samba nació como un pedido para que regrese al canto. ¡Gracias! 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 Pecando por abrazar la ronda de unos diálogos machaditos Regalia de amanecer, decir que sí, no díganos La guitarra espera como el amor, por un por si acaso, algún tal vez No calles changuita, por favor, si el canto es nuestro modo de vencer Te pido porque sé que es tiempo de pedir, cántame una salvita a mí La guitarra espera como el amor, por un por si acaso, algún tal vez La noche de Tucumán, ardía loca de amor y sed Y el sueño de libertad, a fuerza de machete, salió a crecer La noche de Tucumán, gritó que sí, lloró que no Cantora no expires más, hay nuevo cielo para tu poder La ronda sediente está con diablos parejitos alrededor Cantora no expires más, cantora no expires más, decir que sí, no digas no La guitarra espera como el amor, por un por si acaso, algún tal vez No calles changuita, por favor, si el canto es nuestro modo de vencer Te pido porque sé que es tiempo de pedir, cántame una salvita marilín Gracias 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 por ver el video 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 Y bueno, más aún puedo hacer para vender un disco Muchas gracias No por comprar, sino por haber venido Gracias por ver el video Bayoneta Bayoneta del cansancio del cansancio Cruzaremos Cruzaremos de algún modo De algún modo De algún modo En pelotas En pelotas Como sea, como los antepasados Como el indio maltratado Mejor libre En pelotas Mis hermanos Ya cruzamos Ya cumplir Ya cumplir Ya cumplir Ya cumplir Mejor libre No un poco Nunca es claro Nunca es claro Nunca es clara Nunca es clara De la gloria hay un destino, un destino y un destierro peregrino. Un destierro inesperado, un destierro dolorido, un destierro maravilloso, un destierro sin olvido. Van la patria con la cima, van la patria por encima, blanca sania, blanca sania y un destino no querido. Gracias. Gracias. Gracias.